Hola Jorge, buenas noches. Bueno chicos, pues nada, estoy en casita resguardada del frío porque han bajado las temperaturas. Bueno, era natural, estamos ya en noviembre. Demasiado estaba durando esta temperatura primaveral. Así que nada, estoy aquí calentita en la cama, mojadita, como no, pero me he puesto una bolsa de agua para calentarme y para que ya que estoy llena de agua, pues por lo menos que sea agua caliente. En fin, bueno, pues esas cosas. Pues nada Jorge, hoy he tenido que ir yo a por los niños al cole porque ¿Sabes qué pasa? Que Joffrey, pues se ha accidentado otra vez. Es que este hombre de verdad estaba en el baño depilándome el chichi. Y claro, pues tengo la absurda manía que no cierro la puerta ahora últimamente. Y nada, pues Joffrey, pues el hombre estaba haciendo por ahí cosas, limpian y tal, de repente se ha asomado. Me ha visto abierta de patas con la maquinilla apretándome y se ha pegado un susto de muerte que se ha caído por la ventana, como jaimito. Fíjate que solo es una planta baja, ya sabes que nuestro chalet pues lo reformamos y tal para que fuese una planta. Y pues nada, se ha caído. Y dirás, bueno, no se habrá hecho nada. Sí, pero es que ha caído rodando y rodando y rodando. Y ha salido rodando y ha llegado hasta la carretera y le ha pillado un camión. Pero bueno, está bien. No sé cuántos huesos rotos y fractura del perone, la tibia del pene y poco más. Nada, ha sido... Joffrey está hecho un toro. Es que era un tráiler conducido por uno de Junquera. Entonces da la casualidad que iba a 10 kilómetros por hora y no le ha hecho gran cosa. Pero bueno, ya sabes, es que los de Junquera van muy lentos. Ya sabes que los mierdibuses pues han contratado a gente de Junquera. Por eso de la inserción, de los retrasados mentales. En fin, bueno, pues nada, pues eso, que Joffrey está en el hospital y mientras tanto, pues nada, he tenido que ir yo a recoger a los niños y tal. Y bueno, yo le noto a Juan Carlito, es un poco raro. Hoy no ha hablado casi, la comida no ha hablado casi, no sé. Estará deprimido, no sé. O le va algo mal el cole, no creo que le pase nada. O le sufre de bullying, no sé. Ya hablaré yo mañana con él, si no, le llevamos al psiquiatra. Pero bueno, pues nada, Jorge. Poco más que decirte. Pues simplemente que te espero. ¡Mama! Ay, mira, hablando del rey de Roma. Hola, Juan Carlitos pasa, ¿qué quieres, hijo? ¡Mama! Soy maricón. ¡Ay, pero hijo! Pero, pero, ¿cómo que eres, maricón? Pero, ¿cómo que eres, rey? Pero, hijo, pero, ¿tú no te enamoraste de una china en las vacaciones de verano? Sí, mamá. Pero me gustan las pollas. ¡Joder! Los penes, las vergas, los pipotes. Juan Carlitos, eso ya lo hablamos mañana. ¡Mama, soy maricón! Hijo, vete a dormir. ¡Mama! ¡Mama, me gustan las pollas! Niño, vete. Mañana le hablamos. Y a lo mejor tienes una crisis. ¡No, que no, mamá! ¡Que soy marica! ¿Y la chinita, entonces qué? Pues no sé, pero soy maricón. Bueno, mañana hablamos. ¡Mama, que soy marica! ¡Que soy de ahí! ¡Soy un lamecoño! ¡Lameculo! ¡Lame... ¡Pollas! ¡Joder! ¡Vete, vete! ¡Ay, este niño, de verdad! Cada día me sorprenden más nuestros hijos. ¡Mama, soy hey! ¡Vete a dormir! Juan Carlitos, mañana lo hablamos. Es muy tarde. Y va a venir ahora tu padre. ¡Que va a ser tarde, mamá! ¡Si son viernes y son las 10 de la noche, mamá! Bueno, vete a... Voy a ver revistas de maricones. Venga, mamá. Venga. Vea lo que quieras. ¡Mama! Voy a explorar con mi cuerpo. ¡Vete a la habitación! ¡Hace el favor! Me estás poniendo muy nerviosa. Mañana ya le hablamos. ¡Mama, que soy hey! ¡Vete! Soy homonsensual, mamá. ¡Mama! Bueno, Jorge, te voy a dejar porque tengo que tener una conversación muy seria con nuestro hijo, ya ves. ¡Mama! ¿Qué? Soy homonsensual. Soy hey, maricón. ¡Soy mariquita! ¡Vete, vete! ¡Mama! ¡Vete a la habitación de una puñetera vez! ¡Joder, maricón! ¡Mama, me discriminas por ser hey! ¡Mama! ¡Mama! Ay, ya ves. Es que qué difícil es ser madre. Ay, bendito Herodes. Jorge, ¿por qué no me tomé la pastilla el día después? ¿Por qué? Dímelo. Ay, hola, Jorge. ¿Qué tal? Pues mira, yo como ayer estuve preocupada que no pegué casi ojo. Como no podía dormir, cogí el satisfactorio. En fin, bueno, cosas que no vienen a cuento. O así todo, pero luego en privado. Pues nada, que resulta que he estado yo pensando, jolín, estoy siendo una mala madre. En vez de escuchar a mi hijo yo ayer porque estaba cansada, estaba cachonda y más cosas, pues resulta que le digo al niño que se vaya a tomar por culo y le dije, puto maricón, qué vergüenza de madre, de verdad. Es que me han pasado tantas cosas que estoy de los nervios. Y luego encima me... Como me puse tan nerviosa, me se quedó la boca seca de los nervios y fui y habían cortado el agua otra vez. Yo no sé qué hace esta alcaldesa. Había cortado el agua y tuve que ir y entonces salí al pozo a beber agua y no me di cuenta. ¿Ves? Con lo nervio no me di cuenta de que ese pozo estaba envenenado por el lili. Entonces pues estoy otra vez con Cagalera, Jorge. Y con... Bueno, más que Cagalera son gases. Entonces pues nada. Estaba hablando con Juan Carlitos y le he dicho que, bueno, que si no tiene las ideas claras que vamos a ir al psiquiatra. Y bueno, estoy aquí esperando en la puerta del psiquiatra a ver si le atienden. Mamá, esto es discriminación. Soy una persona normal. No pasa nada que sea maricón. Maricón no es ser una enfermedad. Maricón es un estado... Que no, que escúchame. Juan Carlitos, que no te estoy llamando para que te cures la mariconería. O sea, perdón, el homosexualismo. Deja de decir que eres maricón. Di que eres gay. Si dices que eres maricón parece como que te estás menospreciando o te estás discriminando tú mismo. No. Las cosas por su nombre. Al pan, pan, al vino, vino. Y el chocolate es preso y el agua clara. Joder, muy bien, vale. En fin, este niño, pues eso, que como no sé qué le pasa, que si va a ser de verdad maricón, va a ser gay o es un estado mental, pues le estoy llevando aquí a la consulta de un buen psiquiatra. Mamá, acéptalo. No me discrimines por ser maricón. Joder, hijo, de verdad, no me entiendes. Yo tampoco te entiendo, pero hijo, ¿a quién entiendo yo? A nadie. A ver, mira, ya, ya, abre. Talía Méndez y Jorjito. No, Jorjito, no, Jorjito es mi maridito y mi hijito, pero este es Juan Carlitos. Ah, perdón, es verdad. Juan Carlitos, Galloso y Talía Méndez. Sí, ya, vamos, venga, vamos. Mamá, no me vas a obligar a entrar. Venga, entra, no seas tonto, venga. Vamos. Hola, doctor, buenas tardes. Ay, pues mire, es que no sabía cómo hacerlo, pero bueno. Yo creo que lo más oportuno es traer al niño aquí a su consulta para ver qué le pasa. Porque es que desde ayer no para de decir qué es maricón. Así, con esas palabras, qué es maricón y qué le gustan los rabos y esas cosas. Y no sé, es que este verano, pues, estuvo bastante pillado por una chinita que vio en la playa. O sea, no sé, qué hacemos, doctor, qué hago. Es normal, es gay, de verdad, se está descubriendo. Cuéntelos. Ah, es muy interesante lo que me plantea. Quiero escuchar la versión del crío. Pues ya está, que soy maricón. Me gustan los penes, los rabos, las pollas. Los cojones. Ah, interesante. Uy. Bueno, doctor, ¿qué le pasa? ¿Qué tiene? En mis estudios, estudiosos de la mente mental del cerebelo izquierdo, y ando por la vesícula biliar, arriba del cerebelo interior extramuscular, tengo que decir que las células microventriculares del hemisferio norte, de la otra esquina, de la cera de enfrente, del hemiplegio derecho, tienen a intercedir en lo que viene siendo las gónadas, gónadas lápicas del escroto. Por lo que en una edad como la de su retoño, puede ser que la vesícula biliar se junte con las células gónáticas. Antes de la pubertad y pasando por Junquera, y que al hemisferio izquierdo, que es el que está más conectado con el pirulo pirulal, tengan a interceder entre el homosexualismo hipertrófico y laaaaaaaaaaaaaaaaaaa. ¡Ah, perdón! Es que me he rayado. Por eso le he dado una hostia. ¡Ah! ¿Por dónde iba? No sé qué de las gónadas de los hemisferio circulares. Ah, claro, exactamente lo que viene siendo el pene del crío, está desarrollándose, por lo que él puede decir, ¡Joé! ¡Qué gigante es mi pirulo! Y pensar, ¿los pirulos se comen o se crían? Y dentro de eso puede pensar que es una gallina, por los huevos que le cuelgan, dentro de lo que viene siendo el sexualismo... insurgente. Eh, no me he enterado de nada. ¡Ah! Es normal. Uso quizás un lenguaje demasiado metafísico, demasiado profesional, demasiado científico para la plebe plebeya. Bueno, mire, cuéntemelo con... en cristiano si puede ser verdad. Que su hijo cree que es maricón porque está realizándose cambios en su físico. A ver, porque hay tantas historias de... que puede que no sea gay. ¡Ah! Puede ser con un 50% de probabilidades que lo sea y que se esté asentando su sexualidad y puede ser en otro 50% que no lo sea. Me ha dejado igual que estaba. Pero bueno, muchas gracias por el intento. Venga, vámonos, hijo. A lo mejor no eres gay. Que sí, mamá. ¿Y la chinita? ¡Va, la china! Yo no me acuerdo de ella. ¿Qué es china? La china es la que se fuma a mi papa. No, tu papa ya no fuma a eso. Venga, vámonos. Nunca ha fumado a eso, que yo sepa. Bueno, no sé, yo he fumado, pero punos con vena. Bueno, ven, hasta luego. Hasta luego, doctor Punset. Muchas gracias por nada. Le he pasado la factura. Encima hay que pagarle. No, sí. Venga, vámonos, hijo. ¡Vama, soy güey! ¡Joder! Querido papá, te estoy mandando este audio desde el internado de Hueva para decirte que, bueno, en estos meses me he hecho amiguitos y amiguitas. A veces son un poco lerdos porque me dicen cosas muy raras como botes y latas y otras cosas. Pero ya parece que me estoy adaptando un poco. Estoy deseando de volver otra vez a Valdechus a verte a ti, a mamá y a mis hermanos. Y también, como no, a mi gran amigo Beltrán. ¿Qué es ese golpe? Están dando la ventana. Un momento, papá. ¡Beltrán! ¿Puedo pasar, por favor? Un poquito pasar, por favor. Pero, ¿cómo has podido trepar si estabas en silla de ruedas? Es que me he puesto un cohete en el culo y cuando he llegado debajo de tu ventana lo he activado y he salido propulsado y me he agarrado a la alfaida. ¡Oh, lo que has hecho por mí, Beltrán! Muchas gracias. Pero, ¿ahora cómo vas a volver? ¿Y quién dice que voy a volver? ¿Para qué no te puedes quedar? ¿Por qué no? Ya no me quieres, ya no quieres estar conmigo, ya no. No, Beltrán, pero es que, a ver, ¿dónde te escondo? Debajo de la cama. Podemos dormir abrazaditas. Y si viene la profesora, me meto debajo de la cama. No sé, pero ¿y cómo te doy de comer? No sé, yo me traeré un bocata. Pero eso te vale para hoy. Es verdad. Bueno, cuando vaya al comedor robaré un poco de comida y te la traeré a la habitación. ¿Quieres? Vale. Ay, gracias por venir a hacerme acompañar. Me estaba aburriendo mucho. Es que yo te echaba mucho de menos. Ay, qué majo eres, Beltrán. Bueno, te dejo, papá. Ay, que estaba grabándole a mi padre esto. No, pero no se lo mande. Que si no, vas a ver que estoy aquí y se lo dice a mi papá. No, no creo. Uy, se lo estoy mandando. Ay, papá, ese audio que te he mandado, por favor, no se lo cuentes al padre de Beltrán. Que si no, le van a castigar. Solo son unos días, ¿vale, papá? Es que estaba muy sola, Jolín. Ay, cómo se lo han mandado. Lo siento, lo siento, lo siento. Hola, Jorge, ¿qué tal? Te mandé, creo, unos audios de tu hija o no sé qué ayer y no los escuché muy bien. Escuché un poco y te los mandé y los borré porque, como todo, me lo mandan a mí, a mi móvil y yo desde mi móvil te lo mando a ti. En fin, gilipolleces. Pero si conservas los audios, te dijo algo mi hija de... Porque es que no sé nada de Beltrán desde ayer. De verdad, yo pensaba que estaba durmiendo. Como estuve en la finca de Charme porque estuve echando de comer a las ovejitas, les eché de comer, de comer, una cosa llegó a la otra, les eché comida y luego les eché mi pene y entonces comieron muy bien. Pero llegué a mi casa y Charme seguía durmiendo. Digo, joder, qué raro que salga a dormir. Si yo lo le di con un sartén, un sartenazo. Y la desperté y le dije, Charme, ya estoy aquí. Ah, vale, vamos a llevar a Beltrán al cole. Y entonces... ¿Al cole? No, si es domingo. Y entonces me dijo, ah, sí, ¿en qué día vivo? Y digo, no sé, eres una vieja. Y dijo, no sé, gilipolleces mías de las drojas. Entonces, nada, pues fuimos a despertar a Beltrán y Beltrán no estaba en su cama. No había pasado la noche en su cama. No sé, yo me he venido al trabajo súper preocupado. Ha dicho, Charme, lo mismo está con Thalía. Acabo de llamar a tu esposa y dice que ella no ha visto a nadie. Que está muy preocupada por no sé qué, de su hijo. Dice, ya, ya te contaré de tu tocayo. Mi niño, tocayo tuyo. Me tiene preocupada. Y se ha quedado preocupada Thalía también. No sabemos que es que ha sido de Beltrán, que es un pobre inválido y medio tonto. Pero, ¿qué ha hecho? ¿Qué? ¿Dónde está, Jorge? ¿Dónde está? Hostia, me acaba de dar una hostia mi esposa. Ya estoy más tranquila, Charme. Ya estoy más tranquila. Más tranquilo. Es que me la ha traído al trabajo a Charme porque estaba preocupada también. Pero ahora viene un taxi y se la lleva otra vez. Vale, chus. Oye, no, un taxi no, Charme. Vamos a llamar a nuestro, joder. Llamamos a este, a Rockefeller, a Rockefeller que venga por nosotros, joder. Si tenemos chofer. Hola, papá. Soy tu hija, mi llancita. Mira, te mando este audio encriptado para que solamente lo puedas escuchar tú. Que se lo mande a Juan Carlos, pero cuando te lo mande va a pensar que es otra cosa. Solamente lo puedes escuchar tú, papá. Bueno, es un truquillo que he aprendido en informática. Se me da bastante bien. Y bueno, pues nada, me lo estoy pasando muy bien con Beltrán. Hemos jugado a muchas cosas. Mira, anoche jugamos al escondite. Yo le dije, mira, te tienes que esconder aquí, te tengo que buscar. Entonces, pues le dije que se escondiese en un armario que había empotrado. Bueno, me entró el sueño y me fui a dormir. Le dejé toda la noche al pobre ahí. Entonces, empezó a dar golpes y bueno, pues se han tenido que llevar a uno de los profesores porque él era un jamacuco. Pensaba que había un fantasma. Y nada, luego le sacó corriendo del armario y bueno, pues nada. Ahora los profesores se creen que esa profesora estaba a pirar, que esa estaba alucinando de los porros que se fuman. Entonces, nada, papá. Bueno, este mediodía le he traído comida a Beltán, ha comido. Y bueno, pues ahora estamos viendo unas revistas porno que le he quitado al profesor de gimnasia. Y bueno, pues estamos aquí investigando porque Beltán dice que no entiende cómo una persona puede meter en un agujero tan pequeño. Bueno, te dejo, te dejo, papá, que viene la profesora. Beltán, escóndete otra vez debajo de la cama. Otra vez que tengo clausrofas. Cala, aquí, sí, métete ahí. ¿Con quién estabas hablando? Nada, que estaba estudiando en voz alta. No, a mí no me estás... ¿Me estás tomando el pelo? He oído algo. ¿Qué era yo que estaba estudiando? No. Y deja el móvil, niña. Abre ese móvil. No, es que estudio mejor con el móvil. Aquí huelo a pene. ¿Cómo? Aquí hay un hombre. Aquí hay un hombre huelo a pene. Huelo a pene. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Está en el baño? ¡Piracita! ¿Dónde está? Que aquí no hay ningún hombre. Sí. Lo tienes ahí. Seguro. Lo tienes... Mire, profesora, mire, un ladrón. ¿Dónde? Salga, salga. ¡Abre la puerta, maldita niña! Papá, le he cerrado la puerta. Está intentando abrir. El tan, tírate por la ventana. ¿Pero cómo me voy a tirar? Sí, tírate antes de que te pille. Mamá, me he visto en la habitación, por favor, hazlo por mí. Bueno. ¿Por qué has cerrado la puerta? Se me ha cerrado sola. No había ningún intruso. El intruso debe estar aquí. ¿Dónde estará? ¿Qué ha sido eso? Nada, ¿el qué? He oído por la ventana un chillido. Que no, que no, que no hay nadie. Pues, ¿estás segura? Y va a mirar debajo de la cama, ¿eh? No te vas a librar. No hay nadie debajo de la cama. Miradera en el armario. ¿Tampoco? No hay nadie en el baño. Pues yo he olido a pene. Y siempre tengo mi olfato muy desarrollado. Para captar olores corporales masculinos. ¡Me estás tomando el pelo! Pero si ya has visto que no hay nadie. Está bien. Por esta vez te creo, ¿eh? Pero no te vas a librar. Te tendré vigilada. Y se diré todo a tu padre. Pues estoy espantando un audio de que estaba estudiando. Ah, sí, sí. ¿Estás espantando un audio de tu padre? Trae. Hola, buenas tardes. Soy la señorita Gertrudis. De aquí, del internado de hueva. Su hija, aunque ha progresado mucho. La verdad, los estudios van bastante bien. Es una niña muy despierta. Pero yo veo que tiene unos comportamientos un poco erráticos. ¿Por qué? Porque hemos descubierto que estuvo ausentándose durante el mes de septiembre. Durante el mes de septiembre por las noches. No tenemos pruebas concluyentes. Pero sabemos que estuvo visitando a una persona. Estuvo visitando a una persona y no quiero a usted ponerle sobre aviso. Y tampoco le quiero a usted preocupar porque no es preocupante sin una preocupación. Pero me tiene un poco preocupada. Y ahora estoy oliendo cosas raras en su habitación. La vamos a tener vigilada. No se preocupe que aquí, de nuevo, la vamos a tener como una vara. Como una vara. Me voy, niña. Tengo que registrar otros habitaciones. ¿Vale? Voy a ver si pillo a tu compañera marina fumándose porros. Me llevaré esta vara por si la tengo que dar. Sigue estudiando, ¿eh? Sigue estudiando y nada de niños. Los niños son caca. Son enfermedades, gonorrea, embarazos. Sífilis y herpes vaginal. Ya se ha ido, papá. Ay, el pobre Beltán. Voy a asomarme a la ventana. Beltán, ¿estás bien? Él solo me ha roto una pierna. Ah, bueno, no es nada. Ahora le subo, papá. Voy al patio sin que me se entere la señorita Beltrú. Y le subí otra vez. Hasta luego, papá. Papá, he conseguido coger una película de la biblioteca aquí del internado. La de Titani. Y la estamos viendo, Ventlali y yo, en la habitación. En el potatis de la señorita Beltrú. Y que también se le ha chiscao, se le ha desmangao. Ay, qué bonito. ¿Por qué lloras? Y yo quería que se ahogase en todo. Porque es muy bonito que el Leonardo Discaprios le ha dejado en sitio a Raúl para que no se ahogue y se ha ahogado en él. Ya, pero yo le veo un poco tonto. Porque se podían haber salgado los dos. Es que yo hubiese hecho lo mismo por ti. ¿En serio? Sí. Yo te hubiese dejado la tabla a ti. ¿Pero por qué? Si te trato fatal. Si te has roto la pierna 400 veces por mi culpa. Ya, pero... Virancita. Yo... Yo te quiero, Virancita. Qué bonito. Me ha dado un beso. Sí. Es que nadie me había querido tanto como para ser tonto por mi culpa. Hola, papá. Mira, no te enfades, pero es que ayer estuvimos viendo la película de Titanic y me gustó tanto, tanto, que le propuse a Beltrán por qué no hacíamos la escena en la que Leonardo DiCaprio coge a la chica y se asoman del barco y la coge así de la cintura y ven el mar. Entonces, yo he subido con Beltrán hasta el tejado del internado, pues yo a él le he subido con la silla de ruedas, a la silla de ruedas la he dejado aquí en el tejado y vamos a asomarnos ahora mismo por el tejado para hacer la escena tan bonita que vimos ayer en Titanic. ¿Verdad que sí, Beltrán? Sí, pero a mí me está dando un poco de miedo. No te preocupes. Tú sujetame fuerte de la cintura. Vale. Mira, papá, ya me estoy poniendo en el borde del tejado. Tranquilo, Beltrán. Ya estoy en el borde del tejado. Ahora, sujetame de la cintura, Beltrán. ¡Qué bonito, papá! Estoy viendo el río Henares y el río Alientre y una charca. ¡Qué bonito! Voy a extender los brazos como Rose. Siento la brisa. Sujetame un poco más, ¿verdad? Que se me escurre. Tranquilo. Un poquito más, ¿verdad? No me sueltes. Que ya no puedo más. Ahora que hago ni hacer el ventano un poquito más. Que lo estoy pasando muy bien. Parece que vuelo. Ay, que ya no puedo más. Está bien, venga, vamos. Ya está, papá. Qué bonito ha sido. Ay, mi brazo. Ay, mi brazo. Venga, ya, Beltrán. No seas quejica, por favor. Es que pesaba mucho y no podía más porque mis piernas... Mis piernas no pueden. Bueno, tranquilo, Beltrán. Te has hecho muy bien. Estoy orgullosa de ti, Beltrán. Me haces sentir muy, muy dichosa. ¿Sí? Mucho. Puedo darte otro besito. No te pases, Beltrán. Somos jóvenes todavía, ya habrá tiempo. No, esto más que yo he visto que algunos se meten la lengua en la boca y la dan vueltas como un destornillador. ¿Con la lengua? Qué asco, ¿no? A mí no me da asco. A mí me hace que el pirulo se me ponga. Bueno, Beltrán, no acabes con este momento tan bonito. Es verdad. Me, te voy a dar un beso, pero sin lengua. A mí eso no me termina de convencer. Bueno, pues un besito en la boca como antes. Ay. Ay. ¿Sabes lo que faltaría ahora para que fuera el momento perfecto? ¿Qué? Qué tal yo me haces ahora tú, como hizo Leonardo DiCaprio, y dijeses, soy el rey del mundo. Es que me da miedo, está muy alto. Son quince pisos. Beltrán, tú eres un hombre, ¿verdad? Sí. ¿Tú quieres ser mi novio? ¿En serio? ¿Me lo dices de verdad, mi nozita? Sí. Si quieres ser mi novio, tienes que probar que realmente eres un hombre valiente. Y a mí me gusta que seas como Leonardo DiCaprio. Está bien. Me voy a llamar. Acércame la silla. Está bien. Ahí. Papá, le estoy acercando al borde del tejado. Ahora tienes que extender los brazos, mirar al cielo y decir, soy el rey del mundo. Vale, pero no sueltes la silla. No, Beltrán, yo la voy a tener muy agarrada. Está bien. Ahí voy. ¡Soy el rey del mundo! ¿Qué pasa? Ay, perdóname, el chan. Es que me ha asustado la profesora. ¡Bájate! ¡Bájate de mí mismo de ahí! ¡Bájate 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 de ahí! Ay, Jorge. Buenas tardes, señor Jorge Ayoso. Estoy aquí con su hija, que lo que ha hecho no tiene nombre. Se ha subido con un niño minusválido arriba al techo, a un tejado. Y estaban ahí jugando a yo que sé, lo que estaba jugando a cosas muy, 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 muy feas. O sea, estaba... Le quería tirar por la ventana al niño con el tejado. No, no es así, papá. Estábamos jugando a Titanic. ¡Bájate de ahí! 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 Obviamente. Lo que haría cualquier mujer vieja como yo. Y entonces, pues resulta que la niña ha sueltado al niño. Y el niño ha caído aquí y el niño no sé cómo no se ha matado. Porque se ha caído encima de unos maqueteros. Que yo creo que le han averiguado el golpe. Pero, de todas formas, el niño está hecho cristo, el niño. El niño le más manda al hospital. Yo no sé lo que se habrá roto. Se habrá roto la fractura del peronés. yo voy a tener castigada hasta el día de navidad que se vaya un mes y medio lo sabes no da igual pero yo estoy con el amor de mi vida porque le voy a mandar ahora mismo a su casa mal de su padre se le llevan lo que sea por favor castiguen pero no se le lleven que yo me aburro mucho calla de niña mire lo siento mucho pero a su papá lo siento mientras estaba hablando contigo la he amordazado y le ha dejado las manos ahora mismo con una con una cuerda y nada papá yo siento tiene que hacer esto pero es por su bien voy a intentar llevarme a esta profesora vieja estúpida a otro lado no sé a ver qué hago con ella ya sé voy a aprovechar en mi dibujo que pasa por aquí por cueva y la voy a subir al maletero del autobús para que se la lleve lejos yo no puedo estar aquí en este sitio sola tengo que estar convencional lo siento lo siento señorita gesturis es por su bien y por el mío piense que si se quiere aquí su vida peligra teniéndome cerca es mejor que se me la lleve hola este audio es para mi papá juan carlos aunque luego se los mande al tito jojo mira papá no te preocupes aunque lleve un par de días desaparecido estoy bien bueno bien de cintura para arriba más o menos estoy bien de cintura para abajo soy como rambo no siento las piernas pero no pasa nada porque estoy feliz no trates de buscarme por ningún sitio porque no me voy a encontrar papá no me encuentres ni me busques porque yo estoy bien no te preocupes estoy con gente importante o sea gente y muy importante para mi vida y voy a estar bien hoy se escribiré a menudo y os mandaré audio no me busque y ya os digo en ningún sitio y menos por pueblo de guadalajara no me busque porque no estoy en ningún pueblo de guadalajara ni en hueva ni en ningún sitio de eso estoy bien un abrazo adiós hola papá estoy con beltrán está bien ya sus piernas ya no sienten nada bueno la señorita gertrude pues como te dije pues late a la silla y después llamé por teléfono a un transportista y se la llevaron a tumbuctú pero bueno no sé cuánto tardará en regresar de momento estoy con beltrán he pensado papá que le voy a infiltrar en mi casa para que también vaya a la escuela entonces hoy por la mañana por ejemplo he llevado a clase el silla de ruedas y le he dicho que era mi primo que también van a estar aquí con nosotros he dicho que se lo tiene que consultar a la profesora agituris porque nadie le ha avisado de nada y como no han encontrado han dicho bueno se puede quedar de momento pero tengo que confirmarlo nadie me ha dicho que va a venir un alumno nuevo pero bueno por lo menos así estoy con él lo que pasa que le han asignado otra habitación obviamente pero por las noches me escapo yo se escapa él y nos vamos a la otra habitación para jugar ahora mismo estoy jugando con él a los médicos pero no piensen mal yo él hace de enfermo y yo de la enfermera ahora he conseguido de la enfermería una aguja y ahora le voy a pinchar pero no es muy grande la aguja no te preocupes beltrán no seas cosical ya sabes que eres un hombre tono venga tranquilo pero como me la vas a clavar como una banderilla no tranquilo es que hay que clavarlo desde muy arriba muy arriba por eso alzó la mano tanto tanto porque es mejor clavarlo así de golpe hola jorge me acabo de enterar de que beltrán está bien donde estará el hijo de la gran fruta bueno si hoy es por ahí algo es que bueno te lo confesaré jorge estoy ahora mismo en la hiel y hay una otra una una actuación de travestis y bueno pues nada me queda verla un poco bueno son muy majos a veces cantan un poco como el culo pero bueno así se pasa un poco el rato y las penas voy a ahogar mis penas en alcohol y me bebió un trago de absenta con cal y bocho y seguiré bebiendo y bebiendo por esto y muy mal con charme para la cosa un poco a veces se le va la olla se la cabeza dice vamos a ir a felicitar a franco que es un cumpleaños digo franco pero en que no saben en qué año vive me dice que va a presentar el telecopón y se va con zapatillas y todo y digo por qué te he dado tantos golpes charme por qué y la empieza a abrazar nos abrazamos mutuamente empieza a llorar no sabe por qué porque lloramos digo no sé por chanquete que ha muerto y no jodas que ha muerto chanquete no sabía no se acordaba de las del final de la serie entonces yo la abrazaba la abrazaba y poco a poco la la cogía así desde desde la nuca y le bajaba a la cabeza un poco más abajo más abajo y yo no quería bajar y baja hombre baja el pilón ya que está de alto y esas cosas bueno ya acabó la actuación jorge así un éxito voy a ver si veo alguna fruta y me subo con ella arriba pavar mis penas que quiere chato la camarera como otra absenta esta vez con un jesky whisky dicks o jp jc mejor como mi nombre pome la puta venga voy a follar y a ver si se me pasa yo estoy disponible majo no no me gustan los penes lo siento quiero una vieja pero no travesti a ver de quién conchita conchita pechasco jorge estoy ya estoy libre ya he hecho un polvo con conchita con tarzán también y no veas la conchita como 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 muerde la jodía con esos dientes que tiene apretado la conchita pechasco ahora está haciendo una actuación porque vale para todo bueno me voy porque charmen estará todavía seguirá dormida porque después de comérmela como te digo me he puesto muy sentimental y le he dicho charme prometo no darte ningún golpe me hecho así que yo qué golpe y digo pues un golpe como éste pum y le ha dado un golpetazo con el atizador de la chimenea y he dicho ay lo siento lo siento no quería darte era solamente para explicarte qué golpe quería y nada se ha quedado ahí consciente le tomó el pulso veía que respiraba así que me ha ido de putas lo que haría cualquier esposo decente comprobar primero que vive y luego ya pues irse de putas ya después de haberme follado a ésta pues me voy no sin antes pasarme por por él esto por la finca de charmen que tengo que echar de comer a las ovejitas las echo de comer comida pienso y mi pene y después ya me vengo por echarme está muy jodida de lo suyo de la cabeza le voy a hacer un traumatismo cráneo fálico pirineico fruta ponme otra whisky con la sentada por favor chato no debería beber tanto que a de puta nada es que a veces estaba un poco ponme otra ya me voy me voy me voy a echar las ovejas pero primero bueno ya total me voy a follar otra no total ya eh quien está disponible yo chato que no me gustas que eres un tío con cara de tía a ver que puedo follar voy a por aquí por aquí quien está ah pues ahí está esto no lo había catado machia gachiana me machia gachiana agachate agachiana me agachade agachate y vuelvan a agachar quedas agachadita no saben follar pene n o papepine ponela ahí ya empezarás aquí pero vamos a la habitación primero aquí dentro de esta bestia vámonos jorge me acaba me acaban de llamar de hueva que está mi hijo allí que está yendo a clases que lleva dos días yendo a clases allí y digo pero como 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 que en hueva en hueva como como cuando donde me he quedado al traspuesto dice pensaba que ya lo sabía me ha dicho la hija de jorge que la había inscrito aquí y tal y digo yo no 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 así que mira he cogido a rockefeller le he dicho que con su única mano que conduzca si no conduzco yo pero que no tengo carne entonces que conduzca hasta hasta huevas ahora mismo estoy estoy esperando a que arranque el coche para para irme ahora mismo a para que no se lleve un disgusto porque me ha dicho quién era y tenía el teléfono en la mano y se le tiraba la cabeza y no le ha hecho nada y dice está tonto porque como es de plástico entonces me he puesto nervioso he cogido la plancha que estaba ahí encima de la tabla de planchar y le da un planchazo entonces ya sí que se ha quedado dormida es para evitar el disgusto es decir que está en hueva que está mayor la mujer no sea que la de algo yo lo que no quiero es cacharme la de algo por mi culpa entonces nada ya me voy para allá hola jorge estoy aquí ya en el internado de hueva y estoy hablando con la señorita sandra y me ha explicado pues eso que no sabe cómo ha llegado el niño aquí porque ella pensaba que efectivamente yo le había mandado aquí al internado pero claro no ha podido hablar con con la directora con la la señorita gertrudis porque dice que no da señales de vida no coge el móvil no coge el teléfono entonces pues ha conseguido mi número y me ha llamado menos mal porque es que no sé estaba súper súper preocupado fíjate si estaba preocupado por mi hijo que he tenido que ir tres o cuatro veces al día a la finca de charmen a desahogarme con las ovejitas parece que se me ha pasado un poco el berrinche pero bueno ha sido una cosa y luego también he ido a la hiel muchas cosas pues nada estoy aquí con como digo con la señorita sandra y bueno mire este es jorge este es el padre de miriam cita si se lo quiere decir sí pues muy bien pues es que resulta que es que claro su hija pues me dijo que es que había traído aquí a este chaval porque bueno que su padre lo había mandado aquí se lo había comunicado ya la señorita gertrudis pero es que claro a mí no me había comunicado nada y claro como no sabía nada de ella pues se le ha tenido que llamar directamente a juan carlos claro pues ahora misma me ha dicho pues eso precisamente pues que no sabía nada entonces no sé no tengo aquí a los niños pero no sueltan prenda vamos a ver mirancita dile al papá de belchán porque está aquí y belchán yo hablaré presencia de mi abogado ya he visto se ha cerrado en banda y no quiere decir nada bueno es aquí que sabe de la señorita gertrudis algo tienes que saber a mí solo me dijo que se va de vacaciones pero cómo se va de vacaciones yo de verdad estoy por llamar a la policía porque esto es muy muy preocupante no hombre no 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 llamar a la policía está todo todo aclarado bueno pues ya me llevo a el belchán no papá por favor belchán tienes que venir con nosotros tú qué pintas aquí tienes que venir tienes el cole pero es que yo quiero estar aquí estudios mejor aquí y todo bueno si la verdad es que ha aprendido a leer y todo a leer mi hijo pero si es un poco como como los de junquera pues aquí la verdad es que la verdad es que sí que ha aprendido cosas y no sé me me ha impresionado lo dócil que es este niño porque la verdad es que se porta muy bien eso sí y la verdad es que se ha dicho bueno pues no sé qué hacer es que tú de verdad estás a gusto aquí hijo yo sigo mirancita soy feliz por favor papá déjame quedarme aquí sí por favor chico juanca deja que se quede aquí belchán yo yo le protegeré yo le cuidaré no sé si fiarme mira cómo está las piernas es culpa tuya no sé si me le vais a devolver a cachos bueno ya es decisión suya la verdad es que aquí pues los profesores somos bastante competentes y tenemos bastante vigilados ya veo cómo están de vigilados se ha colado aquí un niño llevo aquí ni se sabe cuántos días y se entera ahora que está aquí de verdad qué vergüenza bueno sí pero procuraremos pues vigilarles más no sé tengo que hablar con tu madre beltrán vale habla con mi madre pero déjame aquí de momento es que la verdad es que llevarme y luego tener que venir a traerle le puedo dejar aquí si acaso su madre dice que no que me lo manden por correo bueno si usted quiere muchas gracias señorita sandra es usted un ángel que hace usted por la noche mamá es usted casada está comprometida tiene novio tiene perro gato tiene ovejas no sé que viene eso pero la verdad es que estoy soltera pero no sé que viene bueno si quiere le doy mi teléfono no sé por si usted quiere quiere desconectar de tantos niños de tanta historia bueno le daré mi número bueno luego me lo espero bueno jorge luego te digo en fin le dejaré al niño aquí si él es feliz quieres quedarte aquí en el internado con mirencita si por favor bueno está bien a ver de momento le dejo aquí voy a hablar con su madre y cuando esté ya dormida la vuelvo a llamar vale señorita sandra pero usted es casado no hombre quiero decir con su madre estamos divorciados nada nada hijo tú sigue con mi la cita nada eso luego 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 la llamo mejor bueno hola cariño uy a ver si se me pasa ya el efecto del pozo el maldito pozo de lili bueno 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 pues nada que vamos a hacer pues sigamos hablando bajo este ruido tan ensordecedor y este aroma tan aromático y si en el fondo sé que te va te gusta todo este jinglado de pedos uy bueno nada jorge pues nada simplemente pues te estaba mandando este audio porque me ha llamado juan carlitos muy preocupado me ha dicho que si va que si va a hueva porque está su hijo ahí no sé una cosa no me no me he enterado muy bien luego me ha llamado me han llamado de hueva del internado me han dicho que tenían que hablar con mi hija porque mi hija está ocultando algo no sé es súper súper raro no me he enterado de nada y te lo quería decir a ti a ver si sabías tú algo porque no sé esta niña de verdad yo no entiendo las cosas así que no puede estar espera que están llamando por teléfono voy a ver quien la ha cogido la ha cogido si es aquí ah la ha cogido juan carlitos yo yo soy juan carlitos soy maricón hijo trae el teléfono a ver sí dígame sí soy yo quién se oye muy mal que es llamada internacional desde tumbuctú hable un poco más despacio porque no no me entiendo de nada la señorita jeftrudis y qué hace usted en tumbuctú mira miriamcita uy la virgen esto esto se está complicando mire llámeme después voy a llamar a al internado de hueva y se lo voy a explicar Vale, vale. Ay, Dios mío. Ay, Jorge. Me ha llamado la directora de Valdechus. Uy, perdón, de Valdechus. Valdechus, es donde estoy yo ahora. Ahora me estoy quejando más. De verdad, me voy a cagar en tu hija. No literalmente, pero sí me voy a cagar en tu hija, Jorge. Porque, ¿sabes lo que ha hecho? La muy jodida. Pues resulta que... Que ha mandado a la directora en una caja atada, en una caja de embalaje, no sé cómo lo ha hecho, a Timbuktu, a África. La ha mandado hasta África. De verdad. Y me ha llamado a la pobre desde Timbuktu. Y dice que... Dios mío, espero que no nos denuncien. Es que esta hija me va a matar. Amado, que soy un maricón. Vale, hijo. Sé lo que quieras, pero cállate ahora un poco. Soy gay. Ay, hola, Jorge. Acabo de llamar al internado de Hueva y me ha dicho la señorita Sandra que, bueno, que ya está informada que la ha llamado la señorita Gertrudis. Y, bueno, yo le he dicho, lo siento mucho, ¿cómo lo puedo arreglar y tal? Me ha dicho, nada, nada, no se preocupe si la señorita Gertrudis no va a presentar cargos porque dice que, bueno, la señorita Gertrudis ya tiene una edad, pero nunca ha conocido varón. Y, bueno, dice que allí en África ha descubierto un nuevo mundo y se va a quedar allí, no sé, en fin, que tiene que ver una cosa con la otra. Bueno, pero nada, se va a quedar allí y de momento, pues, me ha dicho que la va a sustituir la que es la propietaria del internado, que es la señorita La Merce. La Merce, pues, va a hacerse cargo de la dirección ahora, a partir de ahora. Y, nada, pues, ay, pues, nada, me ha dicho que, bueno, que Juan Carlitos ahora vendrá para acá y me explicará todo, o sea, que no creo que tarde en llegar ya. Uy, debe ser él. A ver, un momentito, que voy a abrir la puerta. Ay, Juan Carlos, ¿qué te pasa, Talía? ¿Por qué lloras? Ay, tú, ¿por qué lloró? ¿Tú sabes lo que ha liado mi niñecita? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo que qué ha pasado? Mira, la señorita Gertrudis... Sí, ¿qué ha pasado con ella? ¿Nadie sabe nada? Sí, sí, saben, ya, ya saben algo, sí. La señorita Gertrudis está en Timbuktu, África. ¿En África? ¿Qué hace? ¿En África? Se ha ido de vacaciones. ¿Qué vacaciones? ¿Vacaciones? Obligada. ¿Sabes qué ha hecho mi hija? Ay, Dios mío, es que la cogía. O sea, la ha atado, la ha metido en una caja y la ha mandado por correo a África. ¿Tú te crees? Pero qué vergüenza. ¿Que la ha mandado a África? Sí, y encima, pues eso, yo no sé qué hacer. Tranquila, tranquila. Ahora está con mi hijo y... Bueno, pues... ¿Tu hijo está ahí también? Claro, claro, vengo precisamente de eso, de... En fin. Que al final he hablado con Charmaine. Bueno, estaba la pobre un poco aturdida. La he despertado. He dicho, ¿qué te pasa? Y dice, no sé, ¿de dónde estoy? Y le he dicho que tu hijo se quiere quedar en el internado de Hueva. Me ha dicho, ¿ah? Y he dicho, en el internado de Hueva, está con mi gran cita y tal. Y ha dicho, me la supla. Entonces, no sé, si se ha enterado muy bien. Pero he dicho, ¿quieres que se quede ahí? Y me ha dicho, vale. Y entonces he dicho, bien. Y la he soltado, con tan mala suerte, que la tenía agarrada. La he soltado y se ha caído por las escaleras. Se ha vuelto a dormir. Ahora voy a despertarla otra vez. Así que nada, se va a quedar allí con tu hija. Yo creo que, estando los dos, pues... Estarán más controlados. ¿O no? Pero tú te fías de mi hija. Que puede que te quede sin hijo. No, no. Yo ya les veo más compenetrados. Y yo creo que bien. Y además, Beltrán ha aprendido a leer. Cosa difícil para él. Que ya sabes que es un poquito corto. Uy, ¿en serio me lo dices? Sí, sí. Parece que se aplica más teniendo a tu hija al lado. Así que nada. Se queden allí. Y ya está. ¡Ay, Talía! ¡Ay, un abrazo, Juan Carlos! ¡Ay, qué alegría! ¡Ay, menos mal que no va a presentar cargos la directora y ella me temblar un peor! Sí, Talía. Juan Carlos. Dime. ¿Por qué me estás haciendo presión en la nuca? ¿Cómo? Sí, me estás intentando bajar la cabeza. Me estás así apretando la nuca para abajo la cabeza. No sé qué pretendes. Nada, nada. Es que ya que estamos aquí, pues... Baja un poco la cabeza, hombre. Total. Es que... Juan Carlos, de verdad... Ella está bien, ¿no? ¿El qué? Que tú estás casado y yo también. Y con nuestros mejores amigos. Es que, de verdad, no sé qué pensar. Sí, es porque he estado sufriendo tanto. De verdad, Talía. He sufrido tanto por mi hijo que no sabía dónde estaba. Ay, estoy tan nervioso y necesito... Y es que, claro... Me da pereza irme ahora hasta la finca de Charmen. Está muy lejos. Y la hiel también está muy lejos. Me he quedado sin gasolina y ahora tengo que... Ay, Juan Carlos, de verdad, es que... Bueno. Que sea la última vez, ¿vale? Vale. Ay, Dios mío. Lo que tienes. Que hacer una. Talía. Ay, ya me siento un poco mejor. Ay, ay. Nada, Jorge. Estoy desahogándome un poco con Talía. Nada, que me ha contado sus penas. Y nada. Estábamos abrazándonos. Y... Y nada. Bueno, Jorge, hasta luego. Hasta luego. Talía. Nada, tú sigue, Talía. Hola, papá Jorge. Ay, estoy muy contenta, papá. Porque al final se va a quedar a ventana aquí conmigo. Mira, saluda a mi papá. Hola, Tito Jorge, Tito Jorge. Al final me he quedado aquí. Ya he aprendido el abecedario. Sé que me lavaba antes de la E, la I, la I, la U. A, B, D, 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 G. Eh, un, dos, tres, cuatro, el gato. Bueno, poco a poco, papá. Pero lo importante es que vamos a estar juntos aquí, papá. Gracias a Juan Carlos que me lo ha dejado. Ay, prometo ser buena a partir de ahora. Lo siento por lo de la señorita Gertrudis. Es que era muy pesada. Ay, quería separarnos. Y además, no sé, llevaba mucho. Era muy tonta. Niños, papá, venga. A estudiar todos. Venga, chicos. Bueno, aunque esta profesora, tampoco es, esta directora nueva, tampoco es muy allá. Él se pone a chillar por el pasillo para que estudiemos. Venga, aquí. Hay tiempo de masacos. Hay boquerones, sardinas. Hay botellata. Venga, vamos todos a estudiar. A estudiar. Bueno, pues nada. Porque, papá, estoy muy contento. Y tú, ¿verdad? Yo también. Estoy muy a gusto siempre contigo. Yo también. Beltán. Dime. Que ya pediste una cosa. Pídeme lo que quieras, mi alcinta. Ya sabes que yo te doy la vida si se pudiese dar sin costo adicional. Beltán. ¿Quieres ser mi novio? ¿En serio? Sí. Claro que sí. Ay. 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 Dame un abrazo, Beltán. Ay. Gracias. Estoy muy contento, mamá. Pero no llores, hombre. Sé un hombre fuerte. No lo sé, pero que es muy bonito. Qué haces, Beltán, te está levantando. Sí, ya puedo andar, ya puedo. Beltán, no lo ofreces. Poco a poco. Te has hecho daño. Me da igual. Me da igual todo, ya. Ni malgo daño. No suento el dolor. Dame un besito, anda. Ay. Ay, pero no meta la lengua. Es que quería platicar a ver cómo se hace eso. Bueno. Ponme te lo que quieras. ¿En serio? No, hombre. Eso todavía no, Beltán. Es que el otro día vi una revita de mi papá que lo hacían así. No, no. Súbete la barra, Beltán. Eso poco a poco. Bueno. Jorge. Ay, perdón. Es que tengo la boca llena de pelos. De verdad, es que este chico, a ver si se... En fin. No, nada. Que Juan Carlos ya se ha ido con su esposa. Y nada. Pues, por lo menos ya todo ha vuelto a la normalidad. Ahora solo esperar que vengas esta noche para darte lo tuyo. Mamá. Me siento mujer. Oh, es que el susto me has dado, Juan Carlitos. ¿Qué quieres? Mamá, quiero ser mujer. Jolín. Hijo, de verdad. ¿Todavía sigues con eso? Mamá. Es que no me siento hombre. Me siento mujer. Me siento muy femenina. Ay. Quiero cortarme el pene. Uy, hijo. Por favor, espera. Tienes que centrarte ahora en estudiar. A mí es de estudiar. Quiero tener tetas. Quiero tener tetas. Como el Tito Juancar. El Tito Juancar no tiene tetas. Uy, quiero. Tiene unas tetazas. Parece una tía. Bueno, el chico ha engordado. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno. Nada. Que tu hijo sigue con sus cosas. No sé si llevarle otra vez al psicólogo. O le dejo que fluya su... Es que no sé si es que está mal de la cabeza o realmente lo siente. Lo siento. Siento que me sobra algo. Quiero tener tetas. Silicona, Botox. Joder. Hijo, pórtate bien. Mamá, ya has quitado la carta a los reyes. He pedido un par de tetas. Bueno, hijo. Vale. Venga. Vete a hacer los deberes. Me siento mujer. Vale. Muy bien. Adiós, mamá. Bueno. Ya se ha subido arriba. Me siento mujer. Que sí. He empezado. No. Nada. Ya está en su habitación. Pues nada. Ay, Jorge. De verdad. Vaya familia que tenemos. El único que ha salido un poco normal es Jorjito. Bueno. Depende. Ya veremos. A ver. ¿Por qué nos sale este? Solo nos falta que salga con alguna este chico. ¿Quién sabe? En fin. ¿Por qué nos sale este chico? O, no? Gracias.